¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? Nuevamente aquí el Profe Brandán en una nueva clase de informática para enseñarte de una manera diferente. Te cuento aquí la nueva actividad de la semana llamada Nos Presentamos Digitalmente. Y paso a mostrártela para que vos sepas en qué consiste. Primero y principal, vamos a sacarnos una fotito con la actividad que más te haya gustado de todas las que realizaste hasta ahora, hasta este momento. Vos, la actividad y la familia también, ¿sí? Así que bueno, le sacamos una fotito y la podemos enviar al correo de siempre, al correo del Profe Brandán. Pero ojo, la actividad no termina acá. Te cuento, viene de muy, muy, muy lejos un nuevo amigo a visitarnos y a enseñar computación, porque sabe muchísimo y vas a aprender un montón con nuestra mascota virtual. Un amiguito que viene de muy lejos y te va a enseñar mucha informática, pero ¿sabes qué pasa? Hay un problema, no tiene nombre. Entonces, entre todos nosotros vamos a elegir el nombre de nuestra nueva mascota virtual. Ahora te tenés que poner a pensar, ¿eh? Ponete a pensar qué nombre le podemos poner. Vos, la familia, pueden participar todos. Escribís arriba de la foto, lo escribís en un papel, me lo mostrás, le sacás una fotito y le envías al correo, al correo que ya sabes, elprofebrandán.com Bueno, te cuento, también estamos preparando el Facebook, ¿eh? Para poder enviar después todas las tareas aquí, a este Facebook del Profe Brandán. Así que bueno, sin más nada que decirte, primerito, te mando un beso y nos estamos viendo en la próxima clase. Chau, chau.